George, George, George de la jungla 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 George de la jungla George Estamos, estamos en la selva tropical Estamos, estamos En la más absoluto En lo más absoluto De la naturaleza, naturaleza pura Naturaleza en estado natural Y nosotros Vamos a adentrarnos Vamos a ver porque, como veis, tenemos ahí, las estamos viendo, estamos viendo. Peter, acércate, acércate, Peter. ¿Ves? Son cuatro, están aquí, están aquí. Son unas criaturas, unas féminas, están de espaldas. Vamos, vamos a ver cómo reaccionan, porque vamos a... Es que esto es naturaleza pura, ¿no? Vamos a ver cómo reaccionan, ¿de acuerdo? Vamos, Peter, ten cuidado que al final, al final la lía, ¿sabes? Tenemos que ver cómo reaccionan. Vamos a acercarlo muy poquito, muy poquito a poco, ¿vale? Atención, porque vamos a hacerle una foto sin su consentimiento. Vamos a hacerles una foto sin que les dé tiempo a ponerse la postura de selfie, ¿comprendes? Es muy arriesgado, Peter, ten cuidado, joder. ¡Cállate, cállate, cállate! Mira, estamos viendo, lo estáis viendo, ¿no? Estáis viendo que están un poco distraídas. Si quizás estén viendo a los chicos de fútbol 3x3, a sus amigos. Fijaros que nos estamos jugando a la vida, estamos muy cerca ya, ¿eh? Decidme sacar, Peter. Grábalo bien, grábalo bien que me saca el boli ya, ¿eh? Prepárate, Peter. Peter, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero que te dañes. No te acerques. Peter, quédate, 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 Peter. Atención, atención, fijaros, 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 fijaros la foto, ha salido, ha salido realmente mal y parece que se está dando cuenta, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. La foto salía realmente mal. Vamos a ver cómo reacciona, porque la foto ha salido, bueno, ha salido, pero mal, mal de verdad, ¿eh? Acercaros, 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 porque, atención, atención, ahí están, precisas, tranquila, tranquila. Mira. Mira la foto, mira la foto. Mira, 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 cómo se están, atención. Ten cuidado, ten cuidado, la estamos jugando, la estamos jugando, ¿eh? Fijaos en la foto, ¿eh? Se la vamos a enseñar a los niños de 6. Mira, mira, atención, atención, la estamos jugando, ¿eh? La voy a subir, ahí está, crack, ahí está, crack. ¡Ay, Dios! ¡Corre, Peter, corre! ¡Corre, por Dios, Peter, que nos pillan! ¡Va, ahí está, acabando el tirón, la subo! ¡Voy a subir, ahí está, crack! ¡Ay, pfff! ¡Peter, corre! ¡Peter! ¡Peter, por favor! Peter, madre mía. No lo hemos jugado, Peter. ¡Guau! ¡Qué locura, qué locura! ¡Cómo es la selva, cómo es! ¡Madre mía, Peter, te la has jugado, me has dejado tirado, macho! ¡Me has dejado tirado! ¡Ah! He tenido que borrar las fotos de la cámara, Peter. Hasta que no he parado, lo... ¡Ah, Dios mío, yo no puedo hablar! ¡Joder, no grabes esto, Peter! ¡Joder, no te pongas ahora, no es el momento de grabar! ¡Por Dios! ¡Por Dios, eso hemos estado muy cerca! ¡Joder, no te pongas ahora! ¡Joder, no te pongas ahora, no te pongas solo!